Estuvimos acá haciendo la coreo que armamos con las chicas durante el último mes. Los lunes en Villar estaba dando clases de gimnasia y los miércoles acá en La Española. ¿Esto es un espacio para adultos mayores? Sí, para la tercera edad, de 55 para arriba, pero igual no importaba la edad, venían las chicas, así que no había problema de edad. Hacemos un poco de gimnasia con música, movimiento articular, elongación, un poquito de abdominales también las que podían, piernas, brazos, todo un poquito. Siempre acompañado de música, al principio siempre entrar en calor con música, medio un poquito aeróbico y después ya más localizado sentados o un poquito parados, pero siempre una parte de la clase un poquito sentadas para que no se me cansen tanto. Bueno, ¿y cuánta gente tuviste más o menos durante el año? Y más o menos entre 25 o 30 personas, entre Villar y acá. Y vino también el taller de PAMI que estuvieron invitadas las chicas, así que pasamos los 30. Este es el último día, hicimos el cierre con las chicas y bueno, vamos a esperar el año que viene porque ya querían seguir, pero bueno, hay que hacer un parate. Bueno, más allá de la cuestión física, me imagino como siempre, se arma un grupo y esperaban venir acá, ¿no? Sí, sí, tenemos grupo de WhatsApp, así que hablaban por ahí, que no llueva. Por suerte los días estuvieron re lindos, así que pudieron venir casi todos los miércoles y lunes que tuvimos. Y los viernes también había actividad, había menos gente, pero teníamos siempre para que se anoten en los viajes y todo eso para la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.